Acompañadme a ver esta peculiar historia. Si yo ahora os digo que en 2014, en plena 1.9, lo que muchos considerarían la época de oro de este juego, hubo un chico taiwanés que armó uno de los escándalos más grandes de la historia de Geometry Dash. ¿Os lo creeríais? Muchos ya se conocerán esta historia, sobre todo los más veteranos, los que llevan en la comunidad muchos más años. Pero siempre hay gente nueva. Y además, quiero decirles a esas personas que ya se conocen la historia, que me gustaría aportaros un nuevo punto de vista. Creo que tengo la capacidad para hacer que penséis diferente sobre el caso que vamos a comentar. Hoy en GXterne analizaremos la historia de Anavan y descubriremos si es tan mala persona como decían o si a lo mejor hay algo de bondad en lo que fue el hacker más grande de la historia de Geometry Dash. Dentro vídeo. Que no, que no, que no. Escúchame, que es broma, es broma. No es una crítica, simplemente os voy a dar una información. La gorra no es necesaria en este caso. El día 8 de marzo de 2014, un chico de edad desconocida, nacido en Taiwán, abre su canal de YouTube con el nombre XXT01XX. En un principio es un chico de lo más normal. Su contenido se basa en subir gameplays y subir juegos de variedad. No subía solo una cosa. Sin embargo, el día 3 de junio de ese mismo año, subiría su primer gameplay de Geometry Dash, titulado Geometry Dash Level 6. Tras ese vídeo, le seguirían muchos o más. Hasta el punto de que Geometry Dash se convirtió en lo que era su main content, su contenido principal del canal. Todo parecería normal. Un simple chico que quiere divertirse grabando sus partidas y subiéndolas a internet. Pues bien, señores, todo eso cambiaría. Específicamente el día 3 de febrero de 2016, dos años después casi de la creación de su canal. Donde Anavan muestra que ha diseñado una modificación, un hack, que te permite cambiar el ID user de tu perfil. Para los que no lo sepan, todos los que jugamos Geometry Dash tenemos un ID user preestablecido a la hora de la creación de una cuenta. Este ID user no te lo puedes cambiar, no es modificable. Al menos en principio. Ya que él consiguió crear un programa que podía cambiar este número de ID a tu antojo. Este es el primer vídeo sobre una modificación o un hack creado por Anavan. Pero no sería el único. Ya que durante los siguientes vídeos, Anavan fue mostrando distintas herramientas que te permitían modificar el juego. La gente empezó a amar a Anavan. No solo porque estaba proporcionando herramientas nunca antes vistas para la comunidad, sino que también lo estaba haciendo de una manera en la que no le importaba. Claro que existían hackers por aquel entonces. Ellos se escondían, intentaban hacer ver que no eran hackers, tenían miedo de la opinión popular. Anavan era distinto. Anavan proporcionaba estas herramientas a nivel público, no le importaba a él. Distribuía todos estos programas sin miedo a una cancelación. Si tenemos que mencionar la cantidad de hacks que Anavan desarrolló por esta época, tenemos una lista bastante completa. Para empezar tenemos el free roam cam, el instant completion level, el verify level, el stars hack, el user id hack, account bypass, noclip y moderator hack. Como podéis ver, los hacks que acabo de mencionar actualmente están a golpe de tabulador, gracias a Absolute y el mega hack. Que por cierto, hablando de esta persona, Absolute, mientras investigaba para este vídeo, he encontrado varios comentarios suyos en los vídeos de Anavan. Al parecer, no solo se conocían, sino que tenían una gran amistad. Esto me hace pensar y teorizar, aunque solo es una teoría mía, que Anavan pudo colaborar en el desarrollo del mega hack. También quiero mencionar que todos estos archivos hacks originales los tengo descargados. Y si este vídeo tiene el suficiente apoyo, quizás 250 likes, me pueda poner en directo a probar si a día de hoy siguen funcionando. También, una pequeña curiosidad que quiero mencionaros es que muchas personas creen que Anavan inventó el noclip, o lo creó él. Bien, esto no es así. El primer programador de lo que podríamos considerar una versión súper primitiva del noclip es el mismo Absolute. Sin embargo, como he mencionado, es una versión demasiado diferente, antigua. No es para nada algo parecido a lo de hoy día. El verdadero creador de lo que podemos considerar el noclip moderno es el señor M. Ghostie. Volviendo a Anavan, tras la creación de todos estos hacks, se empezó a dar cuenta de que Geometry Dash era muy vulnerable. Tenía un montón de fallas de seguridad y verdaderamente empezó a aprovecharlas. Se volvió totalmente loco. Empezó a entrar en cuentas de otros jugadores, empezó a eliminar niveles, hackear otros, incluso crear niveles imposibles, simplemente por diversión. También tenéis que tener en cuenta la distribución de hacks que he mencionado anteriormente. A nivel público, cualquiera podría descargarlos y empezar a hackear el juego. Básicamente, pasamos de una 1.9 maravillosa a lo que se considera la época más oscura de Geometry Dash. No miento cuando digo que la gente en esa época tenía miedo. Tenía miedo de que Anavan les hackease la cuenta. Tenía miedo de que sus niveles desaparecieran. Había un miedo real. Si tenemos que repasar todos los hackeos que hizo Anavan, tanto a personas como a niveles, no terminaríamos hoy. El vídeo duraría el triple. Sin embargo, voy a mencionar los más importantes. El primero es que empezamos fuerte. Hackeo a Robtop. Y no una, varias veces. Eliminó el nivel Spike Spike. No sé si os sonará. Es un nivel que tenía Robtop subido a su cuenta. Además de que le cambió el nombre a Robtop y le puso mensajes en su biografía. El siguiente en ser hackeado fue Vibrin. Lo que hizo, básicamente, fue cambiarle el nombre y poner mensajes en su biografía. Lo mismo que con Michigan y con Zetnik Alpha. Otro caso a tener en cuenta y muy poco conocido fue a Jax, el creador de The Nightmare. A él simplemente le cambió el nombre. Steven Elbrow también fue otra víctima de Anavan, a la que solo le entró en la cuenta y le puso un mensaje. Por supuesto, hubo casos mucho más fuertes. Y uno de ellos es el de nuestro queridísimo amigo Guitar. Mientras Guitar jugaba el nivel de Nacho 21, larga espera, Anavan entró a su cuenta y prácticamente se la robó. Le cambió las contraseñas. Lo más grande que hizo Anavan fue la sobresaturación de servidores. Subió más de 10.000 niveles con un script. En un vídeo que titulaba I am Anavan. Su vídeo más visto y posiblemente el más icónico. También se dedicó a hackear niveles. Entre ellos, Parry Skrillex, del señor Nether. Le puso una Secret Way y Coins Free y ya está. Pero no fue el único nivel que hackeó. Porque creo que lo más reconocido de este señor es que hackeó Plutobath. El top 1 de la 1.9. Y uno de los niveles más legendarios de este juego. Le puso un Star Post al final y dejó un mensaje en el nivel. El mensaje decía lo siguiente. Hackear este juego fue divertido. Pero esto es lo último que sabréis de mí. Algunos se alegrarán, otros no tanto. Solo quiero deciros una cosa más. Si tenéis algún sueño u objetivo que pienses que es imposible en algún momento no te rindas. Consíguelo. Adiós. Anavan XX 0T1 XX Con esto Anavan abandonó el juego. Abandonó la comunidad. Lo que ocasionó que un montón de personas salieran a hacerse pasar por él. Anavan respondió rápido. Hizo un vídeo en el que dijo que ninguna de esas cuentas era suya y las únicas cuentas oficiales eran las que iban a salir en ese vídeo. También dijo una cosa interesante. Mencionó que ya no iba a volver a hackear ninguna persona en Geometry Dash. Y tras ese vídeo, ahora sí, se puso a jugar a otras cosas y abandonó Geometry Dash. No sería hasta el 28 de diciembre de 2020 que Anavan volvería a GD. En este caso con un progres en un nivel llamado The Big Black. La gente ya se apresuró a decir que Anavan había vuelto para hackear y empezó a alarmarse. Algo que nunca pasó. Cumplió su palabra. ¿Y qué es de él ahora? Pues ahora mismo está subiendo Guitar Hero, aunque lleva 7 meses de inactividad. No sabemos si algún día Anavan volverá. Estuvo haciendo progres en Bloodbath y lo dejó al tiempo. El caso de Anavan es bastante curioso en mi opinión. Porque sí que es verdad que hizo cosas malas. Hizo cosas perjudiciales. Entró en cuentas de otras personas sin consentimiento. Hackeó niveles, ya sea poniéndole Secret Way o volviéndolos 100% imposible. Pero no es tan malo como se le pinta. Hizo cosas buenas. Sin ir más lejos, gracias a él, a día de hoy podemos usar esas herramientas que él en algún momento diseñó sin ser juzgados por nadie. Sentó un precedente para que esos hacks que hoy día usamos fuesen posibles. Por supuesto, ayudó a que Geometry Dash fuese mucho más seguro. Quieres que no, Anavan tampoco hizo algo que fuese irreversible. O algo que digas tú, bueno, se acaba de cargar el juego. Todo tuvo solución, al fin y al cabo. Y además fomentó, como digo, a que GD fuese más seguro. Por ende, yo creo que ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. No hay ni blancos, ni negros. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en compartirlo y en dejar un mensaje positivo, además de un like. Últimamente YouTube está tontito y ha dejado de recomendar mi canal. Y la verdad es que jode bastante. Estos vídeos, que son más de información, cuestan mucho más de hacer que los otros. Entonces agradecería vuestro apoyo. Dejad en los comentarios también anécdotas históricas de Geometry Dash que queráis que yo os relate. Porque yo tengo ganas de hacer más contenido como este. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Y lo último que os puedo decir es... Anavan. Héroe o villano. Vosotros decidís. El día 8... 8 de marzo. Joder. Encima, 8 de marzo. Pfff. Pfff. Pfff.